Pikachu, pica por arriba, pica por abajo, pica por el medio, Pikachu! Oye chico chico, ¿qué estás jugando? Jugando Pikachu Pikachu, ¿y cómo se juega eso? Mira y aprende Pikachu, pica por arriba, pica por abajo, pica por el medio, Pikachu! Pikachu, Pikachu, Pikachu! Pikachu! Eso es sencillito. Sí, sí, mira ese juego, que facilito, pero que en mi tiempo no jugaba eso. Entonces? Yo jugaba su, 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 de la juventud, era un jueguito bacán, que tú haces así. Eh, ¿qué van a saber ustedes? Mejor me la saco, ese juego solo es para niños, yo ya soy grande. Bueno, 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 ¿por qué disfruta ese juego de niños? ¿Ese juego es de niños, pese de huellas, es de niños? ¿Ese juego es de niños? Sí, es de niños, si solo hacen así, Pikachu, pica por arriba, pica por abajo, solo eso es a vaca, yo me la saco. A ver, a ver, a ver, juguemos para ver si tú dices a casa, yo no de niños. Ya pues juguemos, si ese juego es a vaca, ve, va, va, vamos, que me tiras para nada. ¡Shhh! 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 Pikachu, pica por arriba, pica por abajo, pica por en medio, Pikachu, Pikachu, Pikachu! ¡Ah, me ganaste! ¡Pikachu! ¡Oh, me ganaste una! ¡Ay! ¡Pikachu! ¡Vamos de nuevo! Pikachu, pica por arriba, pica por abajo, pica por en medio, Pikachu! ¡Pikachu, Pikachu, pica por en medio, Pikachu! ¡Ah, me ganaste! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Vamos de nuevo! ¡Pikachu! ¡A con un bugacho de nuevo! ¡Pikachu! ¡Vamos de nuevo! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡No! Oye, ¿tú por qué me pegas, loco? Si tú no estás jugando Viste, acá te juego, no hay de niños Sí, de verdad, no hay de niños Ya no juego con ustedes, ve Sí, yo, ¿no? Yo, loco ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡No! ¡Ay, tú no estás jugando! ¡Grábalo, sí, grábalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!